Cordial saludos, good morning everyone. Today I'm going to explain it about the English text or final text. Es un repaso complementario o adicional al que ya hicimos en clase con los chicos. Entonces, tener en cuenta la hora del examen en la escritura de los meses, el número, el cual nos va a indicar cuál es el mes sobre el que debo escribir. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo este primer mes que podemos ver en pantalla tiene el número 1. Voy a darle un poco de zoom para que lo puedan ver mejor. Ahí tiene el número 1. Por consiguiente, el mes 1 o el primer mes es enero. Entonces los chicos deben ir escribiendo debajo el mes al que corresponde teniendo en cuenta el número. Sería January. Lo mismo pasa con el segundo mes. Tenemos en la imagen vemos el número 2. Por consiguiente, ellos hacen el conteo. January, February. El 2 sería febrero. Y así sucesivamente. Acá podemos ver en el tercer punto que tenemos el número 8. El número 8. Entonces el mes 8 empiezan ellos a contar. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y así sucesivamente. Muy sencillo. Esta primera parte de la escritura de los meses solo, sin fecha, solo el mes. Es muy sencilla. Solo tenemos que ver el número para saber cuál es el mes que va a acompañarnos. Listo. Otra parte para evaluar lo del tema de la fecha son las preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Preguntas que aluguen al tema de fechas como tal. Hay que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con los números que se indican al final de la línea de respuesta. Vamos a tomar como referencia esta pregunta. ¿Qué día es hoy? Entonces ellos no pueden poner libremente una fecha. Como nos fijamos acá en la parte final de la línea, encontramos entre paréntesis dos numeritos. Aquí quiero detenerme. Estos dos numeritos son los que nos dicen cuál es la fecha que nosotros vamos de alguna manera a escribir o vamos a consignar. Son estos dos numeritos los que nos hacen saber. Entonces hay que tener en cuenta que el primer número, o sea este tres, este tres que vemos aquí, el primer número de los que están entre paréntesis, representa el día. El día como tal, ¿listo? Y el segundo número representa el mes, que es algo que le generó un poco de confusión al comienzo, porque en inglés sabemos que primero, en el inglés americano primero va el mes, y luego el número, pero en ordinal. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Aquí dice tres, nueve, día tres del mes nueve. El mes nueve sabemos que es septiembre, ¿no? Entonces empezamos a responder, ¿qué día es? Está el tres y el nueve. Por consiguiente, aquí vamos a escribir, it's, que es lo primero que escribimos siempre. It's, listo, it's, y luego el mes, y finalmente el día, como lo hacemos siempre en el inglés americano. Dice que es el mes nueve. Entonces, septiembre, y la fecha o el número sería el tres. Entonces, el tres, y sabemos que es herede, porque tres es third, el ordinal, ¿no? Nunca se pone el número cardinal, sino el ordinal. Entonces, third, que se deriva de three. Por eso estamos agregándole la R y la D. No es necesario escribir todo el ordinal de esta manera, en letras. Si lo hacen, es válido, pero no es necesario. Puedo poner el número y solo poner las últimas dos letras del ordinal. Para esto hay que tener en cuenta que es muy sencillo, porque desde el cuatro hasta el nueve, incluso el cero, también el diez, son TH, se pone TH al final. En cambio, cuando es primero, eso también lo tenemos consignado, ahí sí cambia, porque primero es first. Aquí voy a hacer una demostración rapidita de lo que es el ordinal. Primero, ya no sería one con TH al final, sino que sería first. Lo mismo pasa con segundo. Segundo, o número dos es two, pero segundo, como ordinal, es second. Y finalmente pasa también con el tres. Estos son los tres especiales, ¿no? Porque tres no sería con TH al final, sino third. RD. ¿Listo? Tener en cuenta estos tres numeritos. No necesariamente uno, dos y tres, sino que también puede ser veintiuno, veintidós, veintitrés, treinta y uno, ¿sí? Y que cuando es once, doce, trece, desde el once hasta el diecinueve, también es TH. Esa es la excepción. O sea que al once no le ponemos ST porque termina en uno, no. Ni al doce ND porque termina en dos, no. Ni al trece RD porque termina en tres, no. Esas son las excepciones. La excepción a esta regla es el once, el doce y el trece que son normales. Ellos llevan TH. Llevan TH. ¿Listo? En cambio, cuando es veintiuno, ahora sí retomamos la regla de la ST. Veintidós ND, como lo tenemos por acá. ¿Listo? Veintitrés RD. Aquí ya retomamos a la regla. Ah, y treinta y uno porque hay algunos meses que tienen también el treinta y uno, ¿no? ST. Solamente no se cumple con esta regla cuando estamos hablando de once, doce o trece. Ahí sí se pone TH normal. ¿Listo? Bueno, sigamos trabajando en lo que hablábamos de las fechas. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Aquí al final de la línea no van a encontrar ninguna, ningún paréntesis porque pues cada uno cumple años en una fecha distinta. ¿Listo? Entonces, vamos a responder a esa pregunta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Sería my birthday is... Y aquí viene una parte fundamental que a muchos niños se les estaba olvidando a la hora de escribir esas fechas. Cuando preguntamos qué día es, no es necesario poner el ON. En cambio, cuando vamos a hablar de una fecha en específico, que cuando es Navidad, cuando es tu cumpleaños, es necesario especificar con el ON. Entonces, my birthday is ON, mi cumpleaños es EM. Bien, estamos en mi caso, enero 26, January 26, y agrego TH porque es el número ordinal. Importantísimo esta parte del número ordinal, que los niños reconozcan bien cuál es el número ordinal, para que puedan poner las letras que corresponden. ¿Listo? Y así mismo contestamos acá. Recuerden, cuando hay aparentesis, los primeros números son el día y el último número es el mes. Bueno, vamos para la parte de lo que es el tema de los precios. Este tema ya tenemos un pregrabado. Recuerden que pueden ir a observarlo para repasar también. Ya tenemos varios videitos acerca de precios. Entonces, vamos a enfocarnos en la parte de este texto para completar. Porque la escritura de precios ya la hemos practicado en el cuaderno y también ya se ha explicado en videos anteriores. Cuando es there are, cuando es it's, cuando es un par, cuando es individual, ya hemos hecho videos sobre eso. Entonces, vamos a enfocarnos en este texto. Va a haber un texto para completar, muy parecido a este. Entonces, es importante que los niños sepan cómo preguntar para que ellos puedan completar. Por ejemplo, how much is there, cuando es un artículo. Y how much are there, cuando son pares o son varios artículos. Por ejemplo, aquí en la primera. Bob dice, Bob dice, Bob dice, much and the ring. Sería, how much is the ring. Entonces, que ellos puedan identificar la respuesta. Número uno. Miren que aquí está el uno para una de las líneas y deben poner la letra. Entonces, A dice, where, B, how, C, who. Sería, how, how, la B. How much, aquí iría, is. O sea, la C, how much is the ring. Bueno, adicional a este video de repaso, voy a compartirles algunas actividades sobre vocabulario adicional que se va a necesitar para complementar con una sopa de letras. También se los voy a adjuntar seguido de este video. Cualquier duda que tengan en el proceso, en la práctica o en el repaso, por favor me informen. Gracias.